¿Qué ha pasado? ¿Será que se dieron cuenta que en la praxis no es lo mismo que en la teoría? Efectivamente, efectivamente, y no solamente la teoría, porque la teoría, digamos, que condiciona regularmente la praxis. El tema está cuando usted se va a los extremos, cuando usted se va a los populismos, que distorsionan la realidad, pero sobre todo distorsionan la verdad. Entonces, nosotros como políticos, y yo como político de una nueva generación, tengo que hacerle saber y entender a la gente que en política la mayor arma es la verdad. Mire, cuando usted habla la verdad, la verdad es la mayor arma política. Cuando usted dice la verdad, no tiene ni siquiera que hacer esfuerzo de memoria. ¿Por qué? No tiene que esforzarse en memorizar. Ya, está diciendo lo que es. Porque los hechos van a tributar a sus palabras. Entonces, lo que ocurrió es precisamente que los hechos no han tributado a esas promesas. Y para mí es muy lamentable, porque al final, aunque no pertenezco a esa organización política, ni estoy de acuerdo, no seré yo el que conviva con las posiciones de este gobierno. Pero tengo que convivir con mi clase, con mi realidad, que son los políticos y que son los partidos. Entonces, me duele porque lo que se ha generado es una mayor desafección de la gente y de los jóvenes hacia la política por el incumplimiento de promesas que ya sabíamos que eran imposibles. Pero bueno, por coyunturas sociales, la gente suele descartar de manera prejuiciada, ¿verdad? A quien entiende que no es el conveniente o la conveniente para una coyuntura. Pero hoy vemos que el resultado es distinto. Y ahí está. Ayer, Ángel, ayer o antier, presentaba la Asociación de Jóvenes Empresarios, presentaba los resultados de un estudio que hacía de el votante joven en el país. Y tiene datos interesantísimos. Una pena que no la tenga aquí y tenga que hacerlo de memoria o referencia. Pero me llamaba la atención, por ejemplo, Yuri, que la mayoría de las personas consultadas, jóvenes, no militaba en un partido u organización política. No es eso algo que nos debe llamar a preocupación. Me preocupa que la gente intente hacer política sin una estructura partidaria, sin una organización porque no lo crea necesaria, precisamente porque sienta apatía, porque se sienta defraudado de la vieja política o de cómo se concibió la organización. Que las organizaciones no abran espacios para esos jóvenes, para que puedan hacer política. Creo que no hay otra manera de hacer política y de garantizar democracia, al menos al estilo que la conocemos hoy, sin la existencia de los partidos políticos. ¿Cómo generar cambios? ¿Cómo vivir en una sociedad si te mantienes al margen de la partidocracia y de la política? Los partidos tienen que comenzar a apostar por su mejor capital humano, porque lo que ha ocurrido es que los jóvenes han comenzado a seguir figuras y no organizaciones. Totalmente. Pero fue un error, pero fue realmente el gran error de las organizaciones, incluyendo al PLD y a su antiguo presidente, el doctor Leónel Fernández, pensar que ya las ideologías no eran importantes. Y esto lo digo porque lo he discutido con él. Y si nos dejamos llevar por aquel que decía que era el fin de las ideologías y que ya no, 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 siguen y tendrán que seguir existiendo porque es lo que fundamenta a una organización. Y cuando hablo de ideología no es el dogma aquel de los marxistas y la cosa, pero tiene que haber un criterio y decir bueno, yo voy a cuidar los pajaritos. Lo mío es el medio ambiente, lo mío es esto, lo mío es la socialdemocracia, porque eso implica tomar partido y sobre todo accionar en política. Por eso vemos que hay posiciones en partidos en la República Dominicana que dicen ser de la socialdemocracia, de la socialdemocracia y a la hora de votar sobre el aborto y el código penal votan totalmente contrario a lo que es la filosofía de la socialdemocracia. Eso es un absurdo, totalmente un absurdo. Precisamente, don Roberto, mire, ¿cuál es uno de los grandes problemas por los que los jóvenes no siguen en organizaciones políticas? Porque los propios actores políticos tienen miedo de dialogar ante la sociedad. Nosotros tenemos dos tipos de problemas en la República Dominicana. Tenemos problemas coyunturales y tenemos problemas estructurales. Regularmente la resolución de los problemas coyunturales son estéticos, por lo que no tienen, digamos, algún tipo de riesgo electoral. Y entonces es muy fácil, porque usted lo que tiene es un caparazón que no tiene sustancia, ¿verdad? Pero cuando se tratan de temas estructurales, hay muchos actores políticos que cogen miedo para hablar en materia llana, en términos llanos. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Bueno, pero es que van acá, nadie me está hablando a mí de cómo yo voy a resolver los problemas cotidianos de mi vida. Me están hablando a mí de cosas que, bueno, que serían muy interesantes, pero después de resolver situaciones primarias. Entonces, es verdad que muchos partidos, no solamente la República Dominicana, que regularmente e históricamente no ha sido una sociedad con criterios ideológicos muy claros, o por lo menos no reconocidos, pero sí ocurre que en otros países, tanto de América Latina como en Europa, aunque, digamos, han evolucionado en su ideología, tienen una mística. Tienen una mística. Y aquí las organizaciones políticas tampoco se han preocupado por generar ningún tipo de mística en torno a su marca, a su capital humano y a su propuesta, tanto electoral como su propuesta, digamos, gubernamental. No, entonces me parece a mí que eso es lo que ha ocurrido. Y hay otros datos alarmantes dentro de ese estudio que hizo Ángel. Uno, más del 62% de los jóvenes de la República Dominicana quieren abandonar el país. Y eso es... Eso sí es preocupante. Preocupante. ¿Por qué? Porque tienen razón, don Roberto Miralba. ¿Por qué tienen razón? Nosotros encabezamos la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina con más de un 30%, según la OIT, la CEPAL nos da un 31%, etc. Bien, 30, 31%. Encabezamos la tasa de embarazo en toda América Latina, junto con Nicaragua. Entonces, lo que estamos condenando a nuestros jóvenes es al círculo vicioso de la pobreza y de la miseria. Además, tenemos más de 600 mil jóvenes que son ninis para Yuri, no porque ni estudian ni trabajan, sino porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Entonces, ¿cómo puede ser que los representantes de una sociedad, que en el caso de la circuncrición número uno y del Distrito Nacional hay muchos jóvenes, no se refieran a este tipo de temas? ¿Cómo puede ser que no se refieran y que no se lancen a debatir sobre este tipo de temas en el Congreso? Mire, yo voy a proponer, y estoy proponiendo, que la República Dominicana se genere el primer pacto social por la juventud. Así como hubo un pacto por la educación, como hubo un pacto eléctrico, tiene que haber un pacto por la juventud, donde se sienten todos los sectores sociales de nuestro país, político, económico y sociales. Y bueno, y tomemos una decisión, y respetemos esa decisión, sin importar quién gobierna. Pero la situación es apremiante. Porque, Roberto, mira, Alba, oh, pero los principales actores delincuenciales de la República Dominicana oscilan entre los 15 y 25 años. Oh. ¿Jóvenes? Ah, pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en la vida de un joven que nace inocente, que nace un ángel, para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? ¿Tuvo que ver la policía en la formación pedagógica y cognitiva de ese niño? No tuvo que ver. Son otras las instituciones del Estado que están llamadas a responsabilizarse por esta situación. Pero alguien, y en este caso Yuri como aspirante, candidato a diputado, tiene que asumir la vocería, el liderazgo y la responsabilidad sobre este tema. Entonces, creo que hay muchas informaciones que Ángel ha desvelado en este estudio, que es espectacular, porque evidencia muchas situaciones que nosotros no las hablamos, pero muchas veces las sabemos. Bueno, ya, qué bien. Hay un tema que es el asunto de los debates. Los jóvenes les gusta el debate, quizás porque lo ven como referencia en otros países. No tanto porque yo pienso que el debate en nuestro país pueda decidir un voto a posteriori, o sea, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos o como ocurre en la propia Europa o en España, especialmente. Por ejemplo, se le enrostra no haber ido al último debate y que eso puede haber influido en la voluntad de la gente en la decisión, porque la gente dice, ah, él no fue, ya el otro se siente ganado, los numeritos dan esto porque publican muchas encuestas. Y entonces la percepción ayuda mucho a la hora de tomar una decisión y de votar en esos sistemas, quizás en el nuestro no. Y la gente aspira a que haya debate porque les gusta el show y ver enfrentados candidatos, etc. Hay quienes dicen que no debe funcionar porque constitucionalmente no debe ser una obligación tener un debate, o sea, no se viola constitucionalmente ciertas decisiones. En tu opinión, ¿por dónde debe ir el tiro? Los jóvenes en Ángeles dijeron que les gustan los debates. ¿Participarías tú, por ejemplo, en un debate con otros candidatos a la diputación de otros partidos? Sin duda, sin duda, participaría en el debate o en los debates que me inviten, de cualquier tipo, ¿no? Claro, en debates que siempre sean en el marco del respeto y de la decencia y propositivos, pero claro que sí. Y creo que el ejemplo que usted señalaba de Feijóo con Pedro Sánchez dejó claro muchas cosas. Miren, Pedro Sánchez recorrió, como tal presidente de España, recorrió todos los programas televisivos, todos los programas radiales, todos los podcasts. Fue hasta uno de Chercha, que se llama La Kinky y La Pija. O sea, cosas que realmente marcaron una tendencia en España y que mostraron también a un Pedro Sánchez que para mí usted puede estar de acuerdo o no con su forma de gobernar y su ideología, pero es un killer político. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez sale más fortalecido a pesar de haber perdido las elecciones, pero ganó más escaños de los que ganó en el 2019? Porque fue el único político español que se atrevió a hablar sin ningún tipo de temor y de plantear sus posiciones, digamos, con un nivel de convencimiento y de raciocinio que la gente aceptaba no estar de acuerdo con él, pero por lo menos respetaba el hecho de que daba la cara. En el caso de Feijóo, que no lo hizo, evidentemente eso le pasó factura, porque todas las encuestas le colocaban 20 diputados más de los que sacó y hubiese alcanzado la mayoría parlamentaria, pero no ocurrió. Entonces, claro, yo estoy dispuesto definitivamente. Es verdad que en el tema de la obligatoriedad, como usted señala, constitucionalmente es inviable porque se violentan derechos fundamentales dentro de esa obligatoriedad. Sin embargo, colocarlo, digamos, en una ley que incentive el debate, yo creo que es de total necesidad primaria en nuestro país, porque ahí usted también puede evaluar, digamos, la capacidad y los criterios y las propuestas que está haciendo un candidato. A veces hay candidatos que usted no los escucha nunca hablar y ganan por otras razones, que no vienen al caso, pero yo creo que la gente y sobre todo los jóvenes están muy atentos a lo que los políticos están diciendo, sobre todo también por las debacles que ocurrieron a partir del 2020. Entonces, está muy atento a lo que los políticos están diciendo para tomar su decisión. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con los debates y estaría dispuesto a participar en cualquiera de ellos. ¿Abel Martínez estaría dispuesto a ir a debate? Sería una pregunta que habría que revisársela a él, porque mi respuesta puede ser especulativa. Ok. Ya. Una última pregunta. ¿Estarías dispuesto a que la DEA o el FBI te chequeara tu historial de cara a validar tu candidatura a que sea pulcra y transparente y limpia? A mí personalmente sí. De hecho, me pueden realizar exámenes de sangre desde antes y de aquí hasta que termine la campaña y durante toda mi gestión legislativa. No tengo ningún tipo de problema.